Señor mi Dios Te imploro como digo Y haga feliz A esta mujer que quiero Y es tan buena Señor Tan pura y bella Que cuando caiga En el sepulcro alado Será en el cielo Mi mejor estrella Pero no te la lleves De mi lado Viaje todo lo que tengo Y sella No me quite Señor Lo que me has dado Yo padezco mucho Y por ella muero Nadie ha sufrido Lo que yo he sufrido Si soy yo nada Para mí te pido Su dicha es Todo lo que yo quiero Y es tan buena Señor Tan pura y bella Que cuando caiga En el sepulcro alado Será en el cielo Mi mejor estrella Pero no te la lleves No te la lleves De mi lado Mira que todo lo que tengo Es estrella No me quite Señor Lo que me has dado Ni es tan buena Ni es tan buena Es así No te la lleves